Hola que tal buenas noches, a continuación voy a empezar este maje con la cubeta en la cabeza a mezclar un poco espero que bailen todos y el que no baile lo vamos a meter al régimen así que todos bailen majes, así que suéltame la pizza DJ Chumelo, puta como era, Camello, puta como era, Maimelo, como, Cervellio, vamos a poner música y punto ha llegado ya el momento, ha llegado ya el momento, será que me estoy enamorando ha llegado ya el momento, será que me estoy enamorando, hoy si ya te cocinaste venado será que me estoy enamorando, solo a tres vengo Gracias por ver el video